y después venir a qué, o sea, ahí nos ayudó a nosotros dividirnos en áreas como también para poder ofrecer y decir, bueno, qué se puede hacer cuando se va a ceder. La parte deportiva viene a cualquier persona, a cualquier vecino y puede hacer, está toda la sala de aparatos que ustedes vieron, que es completa, también fue una importación hace poco que se pudo lograr con todos los aparatos nuevos, después está la parte recreativa y deportiva Zumba, King Boxing, Taewondo, entrenamiento funcional, salsa, después la parte de rehabilitación, yo soy la coordinadora técnica, tenemos un equipo humano, digamos, que abarca multidisciplinarios, psicólogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas, psicopedagógicos, fisioterapeutas, bueno, el director técnico de psiquiatra, terapia ocupacional, después junto con Asana tenemos el tema de todos los talleres, taller de cuero, artes plásticas, cocina, son como un montón de computación, después tenemos también dentro del centro de odontología, es abierto a todo, y la odontóloga Romy Hernández también tiene una especialización para trabajar con discapacidad, que eso también nos ayuda mucho, el tema del trato con los usuarios, y nosotros hemos hecho un acercamiento con Ágora y también con la gente del Instituto Cachón para trabajar con personas de baja visión o no videntes, ahí Rodrigo, que es el profesor, hizo una capacitación al igual que otros compañeros de acá del centro, para poder llegarles a las personas de baja visión, a las personas ciegas, que pueden utilizar, por ejemplo, la computadora. Entonces tienen la formación para que estas personas puedan acceder a la computación como lo hacen cualquiera de nosotros. Entonces tenemos talleres para adultos, talleres para niños, talleres para personas con discapacidad y puntualmente para discapacidad visual, que también es uno de los centros, no sé si no es el único centro de acá, del departamento que trabajamos en esa área. Otra cosa es importante es la trayectoria que tiene, no, de la incompatencia, el arraigo y la permanencia de la zona. Sí, sí, empezamos hace muchos años, ya van a ser 25, a pesar de que yo tengo 30, empecé muy chica y resulta que hemos ido creciendo y como vos decís, nos fuimos arraigando acá en la zona y la verdad que este convenio con Libertad nos pone muy contentos porque siempre estuvimos pensando que era bueno llegar hasta allá, hasta la ciudad de Libertad, inclusive hemos tenido pacientes del área de fisioterapia, vamos a Libertad a hacer fisioterapia a algunas personas por medio del mutualismo, pero ahora nos parece que, bueno, ahora sí que estamos más cerca, ¿no? Y está bueno, nos gusta esto y estamos cumpliendo, como tú decías, 25 años, ahora septiembre, van a estar todos invitados, es el mes que vamos a dedicar como para festejar los 25 años. En realidad es todo el año que estamos diciendo que son 25 años de ceder, pero el mes de septiembre lo dejamos como para estos festejos que van a ser en todas las áreas que nosotros manejamos acá en el centro.